Un placer tenerla con nosotros, a la señora Laura Canoura. Hola, Laura, mi amor. Qué bueno estar con ustedes de vuelta. Sí, de vuelta. Gracias, gracias. ¿Estás de festejo en festejo? De fiesta en fiesta, sí. No puedo más, pero feliz y contenta de poder estar haciéndolo. Qué trayectoria, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos éxitos? Y cuántas cosas que han pasado en el mundo, en la vida de la gente, en el país. O sea, si pones a mirar un poquito así, saliéndose de lo personal, mirar un poco lo que le ha pasado a un montón de gente. Eso es buenísimo. Es mucho tiempo, ¿no? Ya reflejás en los afiches, ya estás reflejando el paso del tiempo. Porque están hechos con fotos de distintas épocas. Sí, de distintas épocas. Sí, la verdad que fue una idea preciosa de Sanopi, de Ricardo Pizano, el diseñador que trabaja conmigo hace tantos años. Ahí estamos viendo. Sí, esa última que estábamos viendo es la que salió hoy. Son una serie como de postales, digamos, armadas con... Ah, qué lindo, coleccionables. Sí, ahí va. Seguro. Con distintas etapas de mi vida, ¿no? Y nada, cada una tiene una historia personal y seguramente refiere a historias de otra gente. ¿Cómo es el madurar? Porque me imagino que, viste, que uno, por ejemplo, cuando tiene hijos jóvenes, dice yo me crié o crecí con mi hijo. Claro. Y yo calculo que debe ser igual con las canciones, ¿no? Claro. Uno va madurando y a su vez va cambiando también la cabeza y va cambiando la letra. Y vas cambiando un poco también la perspectiva y el enfoque con esas cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, este fin de semana, Mauricio Ubal festejó 40 años de Arredoblar, de la canción Arredoblar ahí en Camacuá. Tuve la suerte de ser invitada a cantar. Y canté El Lugar de Mí, que es un tema que yo hacía con Rumbo en aquella época, en los 80. Y la verdad que volverla a cantar, estaba Carlitos Vicente, compañero de Rumbo, ayer en el espectáculo, y me mandó un mensaje y me decía, nunca te escuché cantarla así. Y digo, bueno, dejé de cantarla hace 30 años. Y ahora yo no solo tengo otra manera de cantar, otra voz, sino que también yo tengo otro pensamiento, me coloco de otra manera con las canciones. ¿Existe, Laura, por ejemplo, alguna canción o algo que hoy no la harías? Sí. Mirá, justo el otro día comentábamos eso también, ¿no? No es que crea que son canciones que perdieron el tren, pero que yo siento que yo no las debería cantar. Por ejemplo, Como Nuestros Padres, que fue una canción súper importante y marcó un perfil bien importante en mi carrera, en la época de las tres, y de mis comienzos como solista, en la barraque, qué sé yo. Pero yo siento que yo no me reflejo con esa letra ahora, ¿no? No porque no crea que siguen pasando algunas cosas así, sino porque me parece que los que la tienen que cantar son otros, más jóvenes, de pronto. Fernando Cabrera hace no mucho, tocó, agarró la goma y borró algunas cositas de alguna canción de él. Mirá. Por cuestiones de género, de repente. No sé si te acordás de eso hace poco. No, no, no lo sabía. ¿Qué hay que hacer? No por polemizar con Fernando. No, no. Por Dios. Pero digo, ¿está bien eso? O la canción es como es, y como decís vos, bueno, quedó atrás, algún día la volveré a cantar, pero ahora no, ni siquiera tocándole la forma o la letra. Yo creo que está bien si él cree que debe hacer eso con esa canción, ¿no? Porque uno va cambiando, y va evolucionando tu cabeza. Y las cosas que te parecían normales y lógicas hace 20, 30 años, de pronto hoy no te parece bien. Y él es el autor de esas canciones. Él puede hacerlo, ¿no? O sea, lo que es raro es que yo agarre una canción de otro y la modifique de acuerdo a mi conveniencia filosófica. Porque uno puede cambiarle palabras, el género, ¿no? Si es una letra escrita para cantar un hombre, cambiarlo para que sea cantado por una mujer. O sea, una licencia, digamos. Pero no cambiarle el contenido. Yo no lo puedo hacer si la canción no es mía. Y si él cree que esa canción lo vale, y no solo porque lo vale, sino porque él quiere mostrar su cambio de pensamiento, me parece que está bien, sí. Laura, y de todo este repaso de tantos años de carrera y todo, ¿con cuál decís volvería o me quiero quedar más? ¿O cuál es tu preferido? O, bueno, no sé, cualquiera de esas cosas. De todo este repaso, bueno, de las postales que estábamos viendo recién también, me pasa que cuando empecé a armar el espectáculo este del sodre, de los 40 años, partí como con 50 canciones, ¿no? Que por supuesto no pueden ir, porque el único que hizo un espectáculo de 5 horas fue Spinetta, ¿no? Sí. O sea, yo no lo podría hacer. ¿Cuántas canciones son más o menos? Son 20 más algún beat, que ya es mucho para mi media de espectáculos que son más cortos, ¿no? Y me gustó justamente esta canción que mencionaba de Mauricio Ubal, Lugar de mí, que es tal vez la canción más vieja de, no de las que voy a hacer, pero sí de mi repertorio, ¿no? ¿A dónde fui a buscar para esta? Es una canción que me alegra reencontrarme con ella y hacerla de vuelta, porque, bueno, creo que es una de las mejores canciones de amor que me ha tocado cantar, además. Para una persona con tus éxitos y tanto tiempo, tanta trayectoria, yo creo que todos los tenemos, ¿no? Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero siempre nos quedan grabados en la memoria momentos, momentos, artistas, digamos, gente con la cual quizás hemos compartido algún escenario. ¿Cuáles serán los dos? Dos, nombrame. Los dos momentos de Laura Canaura en toda esta vasta trayectoria. Sí. Te diría que uno de los momentos así como más que lo recuerdo así, no es en un espectáculo mío, sino en un espectáculo de Jaime Ross, en el Teatro Solís, hace muchísimos años, en el viejo Solís. Yo estaba esperando para entrar, me tocaba cantar un par de canciones con él y estaba como atrás, ¿no? Entre patas del escenario. Y Hugo Fatoruzo estaba del otro lado del escenario con el acordeón porque entraba antes que yo a hacer, bueno, el hombre de la calle. Y me acuerdo que me concentré, yo tengo una mirada muy fotográfica, tengo esa manía, ¿no? Siempre es más, tengo una amiga a la que le digo, ¿cuándo inventarán el pestañeo fotográfico, no? Que uno pueda hacer así con los ojos y sacar, no, sacar el aparato o el celular. Si no, registrar eso que estás mirando, ¿no? Y lo miré a Hugo y le vi, te va a parecer una tontera y metafísico y qué sé yo, pero yo le vi como una especie de luminosidad azul alrededor, ¿está? Como que me focalicé, inclusive como que me pareció raro. Te sorprendiste. Miré para ver qué había, qué sé yo, volví a mirar y ya no veía eso, ¿no? Después, después leyendo cosas así, me enteré que el tema del aura, que todos tenemos la energía, que te la miden con esos aparatos kirchner y qué sé yo, como que cada actividad, vos ahora tendrías una luminosidad, ella otra que capaz que está pensando no sé qué. Y esa como aura, áurea azul que yo veía como difusa, es propia de un músico ejecutando, en ese momento, ¿no? Lo leí mucho después en unos libros ahí que encontré, que sé yo, que hablaban de eso. Y eso a mí me lo recuerdo especialmente porque tengo como una imagen grabada, ¿me entendés? No solo la sensación, el momento, esa cosa como... No, y bueno, mías mil imágenes, ¿no? Por eso te digo, porque yo tengo como un registro como fotográfico. Y hay un Aura Canoura. Aura Canoura. Muy bueno. Qué interesante lo tuyo. Qué lindo título para el próximo disco. Ay, sí, la verdad. Aura Canoura. A la sorda. No, pero sí, a la sorda también. A la sorda. Sí, pero calculo que sí, ¿no? Que me parece que todos, ¿no? Sobre todo cuando estamos compenetrados en algo intenso que estamos haciendo y que nos compromete desde adentro. Me pones la energía ahí, digamos. Claro, claro. Sí, yo supongo que sí, ¿no? Laura, ¿no hace mucho te expresaste en Twitter con respecto a este llamado que se había hecho citando a mujeres en Plemu? Primero con artistas famosos, después se cambió el nombre y pasó a llamarse con personajes del ambiente, algo así. No me acuerdo literalmente el nombre que se le puso. Pero me acuerdo que te expresaste en Twitter, como con una duda de a qué se debía el llamado. ¿Pudiste al final o se comunicaron contigo como para...? ¿No? ¿Quedó por esa...? En realidad las redes para mí son una cosa, en realidad, que leo más que lo que escribo, ¿no? Es como un poco una actitud que tengo, ¿no? Y sinceramente eso me pareció desgraciado como título. No digo que sea desgraciado el tratamiento de eso. A mí me parece que es muy importante y tarde o temprano las mujeres vamos a tener todos los espacios habidos y necesarios para hablar de esas cosas. ¿Vos considerás que no es la forma? Yo considero que esa no era la forma de, quiero decir, el titularme, ¿entendés? Es una cosa con la que me peleo habitualmente con los diarios. Como que estás dejando fuir a las otras situaciones o... Me parece que es destacar por el lado que más se ve, o sea... Porque lo que yo puse, lo que recuerdo haber puesto era... Ahí lo tenés, con todo respeto, porque estoy segura que lo que me mueve a estas acciones es el bien. Pero ¿por qué generalizar así con un anunciado tan jorobado como artistas famosos? ¿Qué pasa con otros colectivos? Médicos exitosos, abogados de estudio con muchos socios. Claro, porque yo creo que la intención de las que hicieron eso era apuntar al foco del acosador que tiene mucho respaldo y por el cual no se le puede... Y eso me parece que está bien, que eso hay que mirarlo, observarlo, estudiarlo, corregirlo, cambiarlo, ¿no? Pero, claro, tiene mucha más prensa de pronto el artista. ¿Tampás que se buscaba eso? No lo sé, no, yo creo que lo que se quería es esto que te estoy diciendo, ¿no? Bien, ¿cuándo dijiste eso? Encontrar, convocar a esas chiquilinas que fueron objeto de acoso, o de como se le quiera llamar, de gente que tiene tanto respaldo en los medios, entre el público y todo, que es impensado que logren resolver esa situación. Laura, ¿dónde vamos a ver ese maravilloso recital que arrancó con 50 canciones? Ahí sí te acordás, viste, cuando uno hace la lista, dicen que lo mejor para hacer la lista de casamiento, cumpleaños o algo, es poner todo. Claro, y después empezar a sacar. Yo hacía al revés antes. Yo lo ponía a la familia y después me iba agregando. Y se nos pone todo. No, 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 yo también hago lo mismo, pongo 50, que no son todas, ¿no? 50 mil y después empiezo a sacar, y esta porque esto, y esta porque se parece a tal. Bueno, van a poner, estar conmigo el 16 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre, es a las 20.30, yo he estado diciendo a las 21 porque soy una clásica, pero es a las 20.30, voy a estar ahí con mi banda y voy a estar con un cuarteto de cuerdas, y una cantidad de invitados que me, así que me, me ennoblecen la volada. En Ticanteo ya están a la venta y vienen muy bien a la venta, por suerte. ¿Vas a hacer un pedacito sinfónico, así con cuerdas? Es un cuarteto de cuerdas, más que sinfónico, un cuarteto. Sí, hay arreglos para cuerdas, sí, precioso que está haciendo Andrés Bedó, que les mando besos. Laura, gracias. Gracias a ustedes por convocar siempre. Buenísimo ese festejo el 16 de octubre en el Auditorio del Sodre. Gracias a todos. Gracias, Laura. El aplauso para Laura Canobra, señores. 40 años, el 16 de octubre, nadie puede faltar allí al Auditorio del Sodre.